En MAFRE sabemos que confianza es estar presente en tu día a día. Tenemos más de 80 años llevando protección y seguridad alrededor del mundo. Y estamos orgullosos de ser el primer grupo asegurador de España y Latinoamérica. Somos una multinacional con presencia en cinco continentes, comprometida cada día con brindar el mejor servicio. Para ofrecerles lo mejor a ti y a tu familia, hoy somos la aseguradora con la red de servicios más grande del Perú. Y entre nuestras empresas contamos con MAFRE Perú, MAFRE Perú Vida, Corporación Funeraria, MAFRE EPS. Además, desarrollamos proyectos sociales, culturales y pedagógicos con la Fundación MAFRE que nos permiten comprometernos más con nuestra comunidad. Seguiremos creciendo para mantener la confianza que millones de familias y empresas peruanas ya depositan en nosotros. MAFRE, la aseguradora global de confianza. MAFRE, la aseguradora global de confianza. Gracias por ver el video